El bloque conservador tiene su proyecto y nosotros tenemos el nuestro. Entonces nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada. Que lo crearon para simular que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada. Nunca han hecho nada realmente para combatir la corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando, que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el poder legislativo, se haga cargo de esa función, de la transparencia, y que ese organismo desaparezca, y que basta ya de estar simulando. Pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura. Y que no titubeen, se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación.